Momento de darle la bienvenida a nuestro compañero Pablo Gamba. Ya está aquí en el estudio, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen lunes. Hola Pablo. Buen mediodía a Noelia, buen mediodía a Sergio y a todos los mendocinos. Bueno, vamos a hablar de un traslado que se espera por parte de todos los mendocinos y también por parte del ecoparque. Concretamente el traslado de dos elefantes hembras. Sí, estamos hablando de Pocha y Guillermina. ¿Cuándo serán trasladadas? Bueno, creen que finalmente a fines de septiembre, principios de octubre. Esto es una muy buena noticia. Estas dos elefantes, madre e hija, que serán derivadas, recordemos, al santuario en medio del Mato Grosso, sí, en Brasil. Quedarán luego Tami y Kenia para ser trasladados. Tami, macho, y Kenia, hembra, para ser trasladados más adelante. Esta derivación es parte del plan de derivación de animales de la dirección del ecoparque, un convenio que se firmó, recordemos, con el gobernador Rodolfo Suárez y el santuario de elefantes de Brasil. El único que alberga elefantes de Sudamérica y es reconocido a nivel internacional por su trabajo y prestigio. Guillermina nació aquí en Mendoza, pero Pocha vino de Alemania. Pocha tiene 52 años y Guillermina tan solo 22 añitos. Y recordemos que se estuvieron llevando a cabo entrenamientos para que los animales pudieran entrar por propia voluntad a los contenedores en los que van a viajar. Nos comunican desde Ambiente que ya lograron ingresar y esta es muy buena noticia, pero que los veterinarios serán los que decidan cuándo será el momento oportuno para que viajen. Viajarán en dos contenedores especiales donde anteriormente han trasladado elefantes a otras partes y cabe la pena aclarar que es un elefante por contenedor. O sea, dos camiones también, uno para cada uno, más una Traffic donde van a viajar veterinarios del santuario, cuidadores del ecoparque y entrenadores. También viajará la directora Mariana Caram. Nosotros pudimos hablar con el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, con Humberto Mingorance, y esto nos decía. El proceso, digamos, no del traslado efectivo ya obviamente hacia Brasil, pero sí de todo el proceso de adaptación hay muy buenas noticias, digamos, porque uno de los objetivos, el principal era poder hacerle todos los estudios médicos, generar toda la documentación, que eso ya lo tenemos. El segundo es que madre e hija, Pocha y Guillermina, se familiaricen con los contenedores, porque obviamente no hay ninguna situación forzada para que puedan ingresar, entonces es como un proceso de adaptación que se hace. Y bueno, en estos últimos días hemos logrado, o han logrado, madre e hija, adaptarse, digamos, a los contenedores. Así que bueno, estamos ya en la recta final para que puedan ingresar, para que podamos subirla a los camiones y ahí ya sí poder trasladarlas a Brasil. Así que seguramente va a ser en el transcurso ahora de septiembre, pero el proceso de adaptación ha sido muy bueno. ¿Están en bien de salud? Sí, sí, si no, no se podrían trasladar. O sea, siempre se hacen los estudios previos sanitarios, porque con eso es con lo que se completan los certificados internacionales para poder trasladar un animal de un país a otro. Estamos trabajando en los dos frentes para poder ir disminuyendo la cantidad de animales, que cuando asumimos eran más de 3.000. Y en paralelo, y ahora estamos en cerca de los 1.700 animales, y en paralelo se está haciendo un trabajo muy grande, digamos, con todo lo que es el proyecto ejecutivo y la búsqueda de financiamiento. Estamos preparando toda la documentación para presentar al BID en un financiamiento que posiblemente salga y que ronda los 10 millones de dólares. Así que si logramos ese financiamiento vamos a poder ejecutar el 100% de la obra de Coparca. ¿Pero ocupa lo que han provocado las fuertes?